No te quiero decir si dices que no me quieres más Y tú eres lo que yo Oh, mi vida con todo lo que me quiero Mi terapeuta dice que es un padre Y yo no puedo olvidarme de tu amor Que no voy a intentar lo que alguien nos pida como quererte Pero no sabes qué hacer ¿Y ahora qué hago con las flores que compré? Ya no sé cómo demostrarte que cambie Ya no soy el que se equivoca Y que a otras si me escuchas vas a ver Que ahora quiero conocer a tu papá Y que este año estés conmigo en Navidad Y si me dices que ya no quieres volver Iré colores otra vez para volver a intentarlo Quiero volver a intentarlo De compromiso yo volveré a tu error